Hola que tal amigos y amigas, como están? yo soy el chef Jorge Camacho, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa salsa ketchup picante, véngase para que vean cuáles son nuestros ingredientes. Bueno pues para esta rica salsa ketchup necesitamos lo siguiente, canela, sal, pimienta, jugo sazonador de carne, salsa tipo inglesa, sazonador canadiense, nuez moscada, también un poco de vinagre blanco, sal, jitomates, puré de tomate, cebolla, ajo, rábano, manzana y apio. Bueno pues vamos a nuestro procedimiento. Ok, como siempre le prendemos a nuestro sartén, vamos a poner un poco de aceite de oliva y esperamos a que se caliente. Los jitomates los vamos a licuar, ahí está, muy bien licuado, ahora ya ponemos aquí, ahora sí tenemos aquí nuestra cebolla, nuestro ajo, lo vamos a incorporar a nuestra sartén. Primero la cebolla un poco, la sofreímos un poco y esto es muy rápido, posteriormente el ajo, perfecto. Agregamos nuestro apio, todo está cortado o picado más bien finamente en brunoise. Nuestra manzana y ahora sí empezamos a sazonar. Un poquito de pimienta con ajo, recuerden que es más fácil irle añadiendo que quitarle. Entonces, vayan poniendo de poco a poco, un poquito de sazonador canadiense, sal, un toque de nuez moscada, canela, nuestro jitomate que fue licuado, pero está de una manera grotesca, o sea, rústica digamos. Probamos y va agarrando sabor, ahora sí, un poco de puré de tomate. Vectificamos sabores, desde un sabor a canela, un sabor a clavo, a mes moscada. Agregamos un poco de azúcar moscabado también, bueno, una buena cantidad de hecho. Movemos y probamos, por supuesto. Perfecto, muy buena, eh. Un poco de jugo de sazonador, un poco de salsa tipo inglesa. Y con esto vamos a hacer unas ricas hamburguesas, que van a ver que deliciosas nos van a quedar. Un toque de acidez, vinagre, ya saben, blanco. Pero pueden ocupar otro vinagre si ustedes tienen vinagre de manzana, sin problema. Por último, nuestro rábano, que le aporta un picor rico. Y bueno, algo extra que no tenía, un poco de, o que no debe de llevar, un poco de jengibre fresco, que es este. Y definitivamente nos va a enriquecer esta maravillosa receta del ketchup picante. Vean nomás qué cosa, eh. Háganla, pruébenla, y por favor díganme qué les pareció. Ahora es momento de hacer nuestras hamburguesas. Un punto de ketchup. Pues amigos, aquí está nuestra rica salsa ketchup picante, que está buenísima. Se la recomiendo mucho, háganla. Bueno amigos y amigas, pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal, por suscribirse, darle like, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.